Ratio, 0 quintos Zacatecas, Zac, la madrugada de este miércoles se registró una explosión de un tanque de gas de 5.000 litros en una tienda de autoservicio, ubicada en la zona centro del municipio de Calera, que cimbró a la población y dejó daños en 12 viviendas. La madrugada del miércoles se registró una explosión de un tanque de gas en una tienda de autoservicio en el municipio de Calera, Zacatecas, dañó 12 viviendas pic.twitter.com barra Oxfoban 7, Los Irritantes, arroba Los Irritantes, 30 de mayo, aproximadamente a la una de la madrugada se reportó un incendio en el centro comercial Aurrera, ubicado en la avenida principal de ese municipio, ante lo que los cuerpos de bomberos municipales y estatales acudieron al lugar, pero debido a la radiación del fuego uno de los dos cilindros del lugar estalló. Con las maniobras se logró liberar la válvula de escape del segundo tanque, lo que impidió que éste también explotara. Evacuan las instalaciones El titular de Protección Civil indicó que cuando ocurrió la explosión ya se habían evacuado las instalaciones, donde elaboraba el personal de seguridad y mantenimiento, así como de los habitantes de las viviendas aledañas. Después de siete horas, los trabajos de los cuerpos de rescate concluyeron a las 6 y 30 de la mañana, incluso, algunos bomberos tuvieron que recibir atención médica por el agotamiento y la constante inhalación de humo. Caldera Alaniz mencionó que la prioridad fue controlar este incendio y mantener a salvo a la población. Pero en el transcurso de este día se hará un recorrido de supervisión en cada una de las casas afectadas. Rompimiento de vídeos y puertas dijo que el reporte preliminar es que el estallido generó el rompimiento de vídeos y del puertas, pero se hará un peritaje más a detalle para concluir la evaluación de daños materiales. La vocería de seguridad informó que también este hecho se notificó a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas que abrió una carpeta de investigación que determinarán las causas que originaron el incendio y, en su caso, la reparación del daño. El Universal, GMA 30 de mayo de 18, de AW.